Hola, ¿qué tal? Bien, tenemos el siguiente problema. Vamos a diagonalizar un hamiltoniano de dos estados, de una matriz por 2 por 2 que viene expresado, el problema nos pide eso, en una base de este estilo. La base, el vector, pues es un vector, pues 0, 1 y 1, 0. Es algo análogo, pues este sería el vector 0, el vector unitario y, ¿vale? Y esto sería, aunque ya les he dicho que el producto interno, pues es diferente, ¿no? Porque se conjuga y tal, el campo complejo, pero bueno, más o menos para que se hagan, para tener una cierta idea un poco de lo que se está haciendo. Bien, este problema, pues, bien, este hamiltoniano de dos niveles, aparecen muchos en física, por todo el tema de la óptica, de las transiciones. Bien, la base nos acordamos que es el 1, 0 y el 0, 1. Vamos a dejar el h y lo que vamos a hacer es, pues, lo que hemos hecho siempre. Vamos a calcular el determinante de h menos lambda por el operador unidad y lo vamos a igualar a 0. En este caso, pues será omega 1 menos lambda, que puede tener dos valores, omega 2, aquí va a ser omega 2 y aquí, pues, será omega 1 menos lambda. Y esto va a ser un determinante. Para que tenga soluciones distintas de las triviales del 0 igual a 0, necesitamos que este determinante se haga 0 y para ello le vamos a exigir esa condición. Y entonces nos va a quedar omega 1 por lambda, por omega 1 por lambda, menos omega 2 al cuadrado, exactamente igual a 0. Pues bien, si desarrollamos esto, que va a ser el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo, pues, nos va a quedar, pues, esto se nos va a ir uno con el otro, bueno, ya lo van haciendo y va a ser, bueno, no, este no se va con este, este es omega 1 cuadrado y este es omega 2 cuadrado, este sí se va a ir uno con el otro, luego, ¿vale? Entonces desarrollan aquí, bueno, seguir por aquí arriba y nos va a quedar lambda al cuadrado menos 2 omega 1 por lambda más omega 1 al cuadrado menos omega 2 al cuadrado exactamente igual a 0, ¿vale? Esta va a ser la ecuación con la que vamos a tener que estar trabajando, ¿vale? Mire que este con el más, este con el menos, lo ponemos en paréntesis y el menos, este de aquí va aquí, o sea, queda exactamente igual. Bien, esto de aquí tiene dos autovalores que lo voy a escribir ahora, que sale con la ecuación cuadrática de siempre, de cursos básicos. Uno va a ser la suma de frecuencias, bueno, son frecuencias las omegas, pero bueno, puede ser otro valor y otra es la diferencia de frecuencias, ¿vale? Bien, pues, ya tenemos los dos autovalores. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta, pues, calcular los autovectores, que era lo que nos estaba pidiendo el problema. El problema nos pedía los autovectores. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que el hamiltoniano, que tiene este valor, lo voy a multiplicar por un vector que desconozco, lo voy a llamar AB, y que va a dar lugar a un autovalor que va a ser el omega 1 más el omega 2. Es decir, este de aquí es el lambda 1, este de aquí es el hamiltoniano, y este será el autovalor asociado al... al... perdón, el autovector asociado al primer autovalor que, si quieren, lo podemos llamar, pues, A, ¿vale? Así que lo llamamos A. Que no ha acabado, porque A tiene que aparecer otra vez por aquí. Y lo llamamos A, ¿vale? Estoy exigiendo la ocasión de autovalores que la verifique con este... con este autovalor, ¿vale? La he escrito aquí debajo, la siguiente la podemos poner aquí para que quede otra vez, que no quede claro. Y este va a ser lambda 1, ¿vale? Lambda 1, perdón, esto lo voy a llamar A mayúscula. Y esto lo voy a llamar A mayúscula. Vamos a hacerlo así despacio, primero por parte. Bien, si yo multiplico esto me encuentro... W1 por A. Bueno, a veces lo llamo W a veces es omega. W2 por B, creo que es omega. Igual a W1 más W2 por A. Y debajo me encuentro W2 por A más W1 por B. Y va a ser igual a W1 más W2 por B, ¿vale? La ecuación de arriba y la ecuación de abajo. Pues bien, si nos fijamos un poco, nos vamos a encontrar con lo siguiente. W1 por A, tengo aquí W1 por A. Esto de aquí se me va a ir con esto de aquí, ¿vale? Y me va a quedar de esta ecuación que A es igual a B. ¿Vale? Fácilmente. Me va a quedar de la primera ecuación que A es igual a B. Y entonces, bien, con eso mismo, bueno, la otra solución es análoga. Porque, sí, se me quedaría W1 por B, sí, se me quedaría aquí. Me quedaría exactamente lo mismo A igual a B, si no aportan ninguno. Pero al igual que los problemas del otro día, vamos a exigir a este vector A que tenemos. Para nosotros el vector A, que es una solución asociada al primer autovalor, tiene esta forma A, B. Pero le vamos a exigir que A sea igual a B, que es lo que nos está diciendo. Entonces, el vector, el ket, va a ser del tipo A. Y entonces, el ket en el espacio dual, pues, conjugo. A estrella a estrella. Y si calculo la norma, multiplicando el del espacio dual por el del espacio propio, me encuentro A estrella por A estrella, multiplicado por A, A. Que si lo hacen esto, es conjugado por esto, es igual al módulo cuadrado, dos veces el módulo de A al cuadrado. Y yo a esto le voy a exigir que esto sea exactamente la unidad. Entonces, me voy a encontrar que módulo de A va a ser 1 partido por la raíz cuadrada de 2. Entonces, una solución de un estado para mí va a ser 1 partido por raíz de 2, el 1, 1 normalizado. ¿Vale? Ya tengo un autovector. ¿Vale? Un autovector. Lo vamos a marcar por aquí. Ya tengo un autovector. Bien, pues, si ahora voy al otro autovalor, ¿se acuerdan que lo estamos haciendo a pared? Escribo el hamiltoniano otra vez. Hamiltoniano lo voy a llamar B. Y ahora lo voy a llamar lambda 2. Y a este lo llamo B. El hamiltoniano otra vez es W1, W2, W2, W1. Y entonces, aquí, bueno, para no escribirlo igual, lo voy a llamar A'B'. Y esto lo voy a llamar W1 menos W2. O omega 1 menos omega 2. O sea, la culpa es mía, estoy todo el rato cambiando la anotación. ¿Bien? Pues aquí saco dos ecuaciones que me quedan A'W1 más B'W2 es igual a W1 menos W2 por A'. Y la ecuación de abajo, W2 por A' más W1 por B'. Abajo es W1 menos W2 multiplicados por B'. Entonces, bueno, aquí se nos va este término de aquí y nos sale, pues, de una manera análoga también el W2A'. El B' aquí se nos va con este W1, ¿lo ven? Este de aquí se nos iría con este de aquí. Y nos queda que A es igual a menos B o B igual a menos A. ¿Vale? La otra solución simétrica. B igual a menos A. Entonces, vamos a probar un vector del tipo B, que va a ser de la forma A menos A. El que va a estar en el espacio dual va a ser conjugado, lo vamos a conjugar los dos. ¿Vale? Y al multiplicar B por sí mismo no va a cambiar nada porque el menos con el menos se va a ir y va a quedar esto igual a dos módulos de A al cuadrado, que es igual a 1. Va a salir la misma constante de normalización. Y entonces, el otro, lo vamos a escribir aquí. Lo vamos a escribir aquí. El otro autovector. Y nos va a quedar de la siguiente manera. El autovector B va a tener la misma constante de normalización y va a ser del tipo 1 menos 1. ¿Vale? Vamos a ponerlo mejor así. Un superito. Bien. 1 menos 1. ¿Vale? 1 menos 1. Entonces, bien. Esto sería la solución. Pero nos falta un pequeño detalle. Que el problema dice que lo expresemos en términos de la base. ¿Vale? Pues para expresarlo en términos de la base. Que la base era el vector 0, que es el vector 1, 0. Y el vector 1, que es el vector 0, 1. Pues fácilmente lo puedo hacer así. Vamos a escribirlo. Las soluciones en términos de la base. 1 partido por raíz de 2. Pues miren. Claramente tienen. Esto es igual a 0 más 1. ¿Lo ven? Si yo sumo 0 más 1, me sale esto de aquí. ¿Vale? Y el vector, el otro vector, el otro autovector, que dejo analizar el Hamiltoniano, normalizado, me va a quedar así. En función va a ser 0. Como tiene menos y bajo, será el 0 menos el 1. ¿Lo ven? Bien. Esto ya sería. Esta sería la solución. Bueno, bueno, el Hamiltoniano está expresado en términos de la base. Entonces, en términos de la base, va a tener esta fórmula sencilla. Esta sería la solución del problema. Los vectores, los autovectores que diagonalizan el Hamiltoniano, normalizados y expresados en función de la base, en la cual está a su vez expresado el Hamiltoniano. Venga, vale, lo dejamos ya por hoy. Venga, vale, lo dejamos ya por hoy.